La verdad que sí, que como decís, victoria.bonus, justo fue el partido televisado, así que todo redondo porque bueno, demuestra que el club está trabajando, está creciendo en todos los aspectos y bueno, los chicos sobre todo estaban entrando bien, faltaba solo eso, la victoria y bueno, lleva tiempo, pero súper contento por eso, porque se lo merecía el grupo que está entrenando el equipo, el segundo equipo ganó ayer también, así que bueno, es una victoria de todo el club Además, bueno, con una mejoría, te quejabas últimamente en los últimos partidos de que os faltaba llegar arriba poder hacer ensayos, jugar con más velocidad, pues desde luego que la historia ha cambiado ya venía un poquito mejor desde Valladolid en el partido ante el líder, pero bueno, hoy se ha demostrado también que el equipo ahora mete velocidad y es capaz de hacer ensayos Exactamente, la verdad que están jugando muy bien, pero bueno, teníamos un problema de densidad física, de madurez, son chicos muy jóvenes con falta de confianza en sí mismos por el hecho de la juventud que tienen y el salto muy grande entre una categoría y otra y bueno, esto con los chicos que llegaron ahora ha cambiado, tenemos ese punch que yo sabía que teniendo jugadores que definan, nosotros el juego lo creamos, nosotros creamos 10 oportunidades por partido y bueno, hoy lo único que pasó fue que se plasmó todo en un partido redondo si bien hay que mejorar todavía y seguir cosas que trabajar porque en defensa hay detalles, pero bueno, es así Y sobre todo la clave hoy también ha estado en no perder muchos balones, porque en otros partidos se perdían muchísimos ovales y el equipo en ese aspecto ha estado muy bien Sí, bueno, eso es lo mental que, como decíamos, estamos trabajando, tenemos que tenernos confianza que lo que hacemos lo hacemos bien y lo controlamos muy bien y eso nos va a dar frutos tenemos muchas variantes, técnicamente los jugadores están mejorando, así que siempre es difícil porque el que no arriesga no gana, siempre que se arriesga van a haber errores pero bueno, si es tratando de jugar y jugar bien hay que seguir trabajando para que, prefiero que sigan esos errores y no hacer juego muy reducido Con este resultado, este partido, menudo subidón de moral para el equipo Sí, bueno, nos faltaba eso, un partido de referencia para que se crean bien en el potencial que tienen y bueno, después seguir entrenando, no bajar los brazos, es solo un partido queda toda la segunda rueda, queda terminada la primera con un derbi así que sí, es un empujón enorme moral y bueno, vamos a tratar de capitalizarlo y construir a partir de eso